Yeah, es teología urbana, y me gusta Hazari A mí me ha llamado hermano gente que ya no me habla Me han prometido amor para dejarlo en palabras Aprendí que no es Dios todo lo que se alaba Y que no existe amistad verdadera si no se labra La semilla no se come, se siembra No vas a recoger el fruto si no trabajas Hay amistades que se olvidan con el tiempo Pero el tiempo nunca olvida que evitaste aquel encuentro El argumento es que no había sentimiento Sonrisas y poses para cada momento Erraste, no soy ejemplo de santidad Me buscaron como a Dios solo por necesidad Necesidad que fue saciada con billetes Pero sigues con el corazón lleno de grilletes Si solo quieres que los otros te alimenten No esperes que en la calle te respeten Cara de amabilidad pero carencia de lealtad Juramento sin honor, perden credibilidad Justifican todo aquello que está en sus manos Para llamarle plan de Dios a los errores humanos Y es que no comprendo la habilidad que tú posees Mentirme mientras fijamente me miras los ojos Si entregaron con un beso a mi maestro ¿Qué me espera con la gente si mi corazón le muestro? Esta vez mi enemigo no me traicionó Aquel que me aborrece no fue el que me robó Porque me hubiera yo escondido de su causa Si no que fuiste tú, mi familia, el que me puso trampa Esta vez mi enemigo no me traicionó Aquel que me aborrece no fue el que me robó Porque me hubiera yo escondido de su causa Si no que fuiste tú, mi familia, el que me puso trampa Y te repito que esto no lo digo solo por decir Es mentir cuando dices que solo quieres servir Servirte de la obra es lo que quieres conseguir Tu amistad no me sirve ni para divertir Mis amistades no son muchas pero son honestas Confío más en las personas cuando están funestas Los ganes más leales aunque solo son bestias Te aprecio en verdad cuando no me molestas Por eso mismo no me fío de palabras Es con hechos que soportas lo que sale de tu boca Equivocación en cada conversación No te creo la impresión que es el cachorro de león Es cierto que he tenido amigos que ya no procuro También que mi molestia con algunos disimulo El sabio reconoce cuando algo no es seguro Y algunas amistades solo duran un segundo Es carnecedor te burlaste de mi señor No compartiré la mesa con el detractor Si bien es cierto que primero viene apostasía Quiero estar a la derecha del Mesías Cada día está lleno de oportunidades Para pedir perdón y no vivir con falsedades Amigos más cercanos desde jóvenes testigos Aquel que quiere amigos debe mostrarse amigo Esta vez mi enemigo no me traicionó Aquel que me aborrece no fue el que me robó Porque me hubiera hecho escondido de su causa Si no que fuiste tú mi familia el que me puso trampa Esta vez mi enemigo no me traicionó Aquel que me aborrece no fue el que me robó Porque me hubiera hecho escondido de su causa Sino que fuiste tú, mi familia, el que me puso trampa